¿De verdad quieres? ¿De verdad quieres enfrentarte? Una cosa, a mí, no me lo pidas, pídeselos a ellos, porque a ellos les voy a demostrar Como te voy a destrozar, te voy a acabar, te voy a desmembrar y hasta la máscara te voy a quitar Y si quieres, una vez, todo es, una vez, una vez Queremos serle a este hermoso público que yo, el psicópata del RIN, soy tu padre Y esta noche, yo soy el que te voy a destrozar, porque aquí, aquí mismo, vas a saber del poderío del psicópata del RIN Así que vamos, gracias A ver, a ver, ¿cuáles son tus primeras palabras, Betagón? ¿Cuáles son tus primeras palabras? Betagón, estar con la pandilla una vez más, con toda la familia de Crash, unir a los verdaderos amigos del Estado ¿Cómo te sientes esta primera noche? Gracias, yo se los dije arriba en el micrófono, 100% de Crash, y ahora, perro del mal Muy buenas noches, muy buenas noches, amantes y fieles seguidores a La Lucha Libre Gracias por acompañarnos en esta transmisión especial Ya tenemos imagen, ahí está nuestro director de cámaras, a nuestro buen amigo Don Javier Sánchez Y bueno, el tema, temas que estaremos platicando y debatiendo brevemente Estaremos leyendo sus comentarios, completamente en vivo, de toda la gente que está reportando a través de las redes sociales Muchísimas gracias a toda la gente que está ahí en contacto a través de Facebook En la página Hablemos de Lucha Ya hay bastantes comentarios, así que ahorita en unos instantes más vamos a estar dando a conocer sus opiniones Pero antes, déjenme presentarle a los panelistas que estarán debatiendo con nosotros los diferentes temas Primeramente, nuestro buen amigo Efraín Padilla ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido Bienvenido, aficionado a La Lucha Libre de Hueso Colorado Bueno, pues muchas gracias por la invitación Rafa, Javier, Espanta, un placer que me hayan invitado Y pues, soy un aficionado y a ver qué podemos aportar exactamente Pues muy buenas noches A Jace Cisneros, no te escuchan Rafa Jesús Zapata, Cedillo Y pues bueno, son los temas que tenemos en la mesa Vamos a estar de lleno con la dinámica los diferentes temas que vamos a estar tratando Y el primero de ellos es, ahora con la salida de Pentagón Junior y Daga ¿Quién es el más afectado? ¿La empresa o los luchadores? ¿Qué tanto puede afectarle a AAA dos luchadores tan estandartes como lo son Daga y Pentagón Junior? ¿Qué piensas sobre este tema, mi estimado Fred? ¿Tú como aficionado? De hecho tú eres muy aficionado a Pentagón Junior, si no me equivoco Eres de los que compran la camiseta, de los que te la pones Y vas a apoyar cada vez que vienen aquí a la ciudad Bueno, pues para todo yo creo que fue muy... Fue una sorpresa la salida de estos luchadores de Daga, de Pentagón, de Garza Junior Garza Junior sabemos que pues no es un gran representante de AAA Sabemos que él se contrata por fechas Pero sí pienso que va a ser algo muy positivo para los luchadores Y para la empresa también porque vienen nuevas oportunidades para los talentos que existen en AAA Y a ellos también sé que en cualquier parte van a encontrar donde acomodarse Y ahorita que están ahora con The Crash Y pues es mi punto de vista, ¿verdad? Y yo creo que nadie pierde, al contrario, van a ganar Bueno, pues yo pienso que el que más va a perder va a ser Garza Porque a Garza le estaban dando un push Él es un luchador relativamente nuevo a nivel nacional Él su fama era a nivel local en Monterrey Y pues es el que desaprovecha una oportunidad Porque lucha libre AAA ya lo tenía muy elevado, lo tenía muy arriba Pentagón es una estrella a nivel internacional Daga pues ha sido ahí como que sube, como que baja Pero lo de Daga es ser independiente Y el que se la está jugando y se la está jugando en grande Es Garza Junior Que si no lo apoyan sus compañeros, si no lo apoya la empresa Crash Pues va a regresar con Chabana Va a regresar a la ciudad de Monterrey Y va a regresar a bailarle a las chamacas No sé si quieres opinar algo acerca de esto, mi buen espanto AAA va a seguir siendo AAA, ¿eh? Bueno, creo que aquí los tres Bueno, más bien nosotros tres Compartimos el mismo pensar Ya que nosotros Yo, al menos yo Creo yo que AAA no pierde La verdad Este... Yo estoy contigo Garza sí la tiene mucho que llevar Remar contra la corriente Ya que es un luchador que ha sido más conocido en el norte de la república Este... Yo como luchador Yo, esta es mi teoría Creo que ellos Este... Creyeron No, no creyeron Sí, están en la cúspide de sus carreras Uno de ellos es Pentagón De todos Ya, y luego después de ahí le sigue Fénix Y luego Daga Y el por último sería Garza Junior Pero pienso yo Que ahí el más afectado Sí es Garza Junior Y AAA siempre Mmm... No sé Va a resurgir con nuevas estrellas Y va a seguir siendo AAA Y Triplemanía 25 va a ser un llenazo De mí se acuerdan El poder de complicatoria que tiene AAA es enorme Y yo estoy seguro que independientemente de que se hayan salido estos dos luchos Muy buenos luchadores No creo que le vaya a afectar tanto, ¿no? Puede tomar a Juan Pérez Lo mete a AAA Y en cuestión de meses se va a hacer una super figura Una super estrella, ¿no? Claro, tiene que ir de la mano De que sea un buen luchador, ¿no? De que tenga... De que esté bien preparado Como lo son estos dos luchadores que están bien preparados Sobre el tema de la facción Perros del Mal ¿Ustedes creen que debería desaparecer? Sí Pues yo creo desde que lamentablemente faltó el perrito Aguayo Ya no debió haber existido Sigue la facción Sigue la intención de seguir con el legado de los Perros del Mal Sin embargo, yo creo que ya es un momento en que deben de dejar un lado ya esa facción Descansarla Y buscar otro tipo de... Otra marca O no sé cómo lo pueda llamar Otra facción, exactamente De hecho, por ahí vi que Pentagón Junior Que ahora es Penta, el 0M Este... Ya prácticamente renunció a Perros del Mal O sea, ya hablaron con él Y no va a seguir usando ese nombre Ni él, ni Daga, ni Garza Junior Este... Garza era el que estaba muy feliz Porque por fin era Perro del Mal Pero ya le dijeron que no puede serlo Y ahora ellos van a formar un nuevo concepto Hay que estar pendientes ¿Cuál es ese nuevo concepto? Lo más probable es que este viernes De entre dos días En la arena San Juan, Pantitlán Van a aparecer ellos tres Y ya van a aparecer Con el nuevo concepto que van a manejar Que ya no va a ser Los Perros del Mal Yo opino lo mismo Creo que ahorita esta noche Estamos en el mismo canal Los cuatro ¿Cómo, cómo, 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 cómo? A ver Yo preguntaba Porque en AAA de repente Hace unos meses Talla Valkiria, Johnny Mundo Sacaron el concepto Perros del Mundo Entonces me parece Que están manoseando demasiado El concepto Perros del Mal Que están manoseando demasiado El legado que deja el hijo del perro Aguayo Y no me gustaría Que AAA sacara unos perros del mal No me gustaría Que Pentagón en Crash Sacara otros perros del mal O sea, ya lo están manoseando demasiado No me parece sano Yo prefiero Que dejen descansar el proyecto Y que más adelante Cuando se vuelvan a unir Lo vuelvan a sacar Ahora, para mí La que podría ser digna Representante de los perros del mal Es Talla Valkiria Porque Talla La trajo el perrito Aguayo Y estuvo con él Desde el principio Entonces yo pienso Que si alguien va a seguir Con Perros del Mal Debería ser Talla Valkiria Pero pues es la primera Que salió con sus perros del mundo Que no me gustó Pero bueno Yo pienso lo mismo Que aquí De mi compañero Fren Que si faltó El líder De líderes Como lo es El Pedrito Aguayo En paz descanse Y pero bueno La última palabra La tiene todos ellos Y pues Éxito Éxito para ellos Ellos tres Con cualquier facción Que donde estén La van a armar De grande Porque son unos grandes Independientes Y pues sí Dice la gente Que se está reportando A través de las redes sociales Gracias por sus comentarios A la gente en Facebook Dice Pedro Giorgio Romero En mi opinión Digo que debería Desaparecer la facción De los Perros del Mal Gracias Pedro Giorgio Saludos Luisito Luisito dice También está De acuerdo En que debería Desaparecer Los Perros del Mal Luis Ángel Jaime Hernández Podría seguir Pero con luchadores De más calidad En mi opinión Daga y Pentagón No están A nivel de los primeros Y originales Perros del Mal Oye ahí se presta Para debatir ¿No? Pentagón y Daga No están a nivel De los primeros Perros del Mal Vamos a hablar De un Águila Ríos De un Hucho Millonario ¿Ustedes qué piensan? Ahora en la imagen Estamos viendo Los boletos Para Triplemanía Que mucho se ha dicho Que están muy caros Se los voy a hacer Un poco más amplio El Ring Sai Cuesta Cuatro mil Seiscientos ochenta Pesos En este caso Yo voy con mis compañeros Con Efraín Y con Rafa ¿Pagarías Cuatro mil Seiscientos pesos Por ver perder La máscara? No a Psycho No a Psycho ¿A Doctor Wagner Junior? No pues préstame dinero Primero porque Es mucho dinero Digo Hay gente que si Tiene la posibilidad Y yo sé que Se va a llenar Triplemanía Veinticinco El El Magno Evento Hablando de la lucha De verdad De lo que es En el año Dos mil diecisiete Yo realmente digo Desconozco La verdad Los Los Motivos De por qué Están tan elevados Los precios Pero pues Ustedes son los Que puedan Tener mejor opinión Ahora este evento Que estamos viendo Es WWE En la ciudad de Mérida Para este mismo año Para las fechas De julio De junio Y aquí estamos viendo Que una primera fila Cuesta Siete mil Cuatrocientos pesos El ringside Siete mil ochocientos Y Y a nadie se le hace caro O sea ¿Por qué? Y aquí no va a caer Ni una máscara Tenemos los boletos El más caro Está en diecinueve mil pesos Entonces ¿Por qué mucha gente Se queja De que el boleto Para la triple manía Es caro? La verdad El más barato Está en mil ochenta Pues Realmente Para ver perder A la máscara De Psycho Para ver perder La máscara De Dr. Wagner Junior A mí me parece Pues Algo Algo Pagable ¿No? Mira yo pienso Que la gente Muchos Muchos Critican triple A Porque No lo bajan De payaso Y todo eso Pero La verdad Aunque se moleste La mayoría Pero son Muchachitos De doce Trece De catorce Quince Quince años Que la verdad Nunca van a pagar Un boleto Para ir A una función De lucha libre Ni local La verdad Y los que si En gusto Se rompen géneros Hay unos que les gusta La arena México Otros les gusta Triple A Otros les gustan Los independientes Lo que si Les aconsejo Es apoyar La lucha libre Y ánimo La verdad Yo Si tuviera la oportunidad Si iría A Triplemanía 25 Si como dices Yo creo Está en la posibilidad De cada quien Este Si el que tenga La posibilidad Y la oportunidad De ir Pues adelante Digo Va a ser un Un magno evento Este Va a caer una Un evento Histórico Una máscara Esperemos que Que no caiga La de Wagner Que todos piensan Que es la que va a caer Pero Es este Digo Vale la pena Y lo vale el boleto También Antes de este Otro evento Con esta Relevancia Como la tiene Como la tiene Esta lucha Que es Saiko contra Doctor Wagner Que les venga A la mente A ustedes Yo me vine A la mente No Independientemente De la empresa Me viene a la mente De Atlantis Contra No sé Si estoy En lo correcto O haya otra Con la misma Relevancia O más Que esta Que se va a disputar Próximamente En agosto Lo que pasa Que se me hace Que lo estás dirigiendo Mala pregunta Lo que pasa Que esta lucha De doctor Doctor Wagner Y Saiko Máscara contra Máscara La están manejando Como la batalla Del siglo Como la lucha Del siglo Y pues realmente En este siglo Tuvimos A un villano Contra un Atlantis Que para mí Cayó la máscara Del villano Para mí No creo Que ellos Superen la expectativa Que Me mencionabas Tú Rafa Porque No pero en este siglo Porque anuncian Con tanta anticipación De la década Dijeron de la década La batalla de la década En esta década Son 10 años Este Yo no creo Que No vayamos tan lejos Villano Contra último guerrero Villano Contra Blue Panther O sea Para mí Para mí Esos Son de la década O sea Yo no creo Que vayan a superar A la lucha De un Villano Y de un Atlantis Que fue en esta misma década Más sin embargo Mencionabas tú Rafa Larumbe Que porque anuncian Un evento Con tanta anticipación Que si me mencionabas Algo del arroz Que se te va a quemar De tanto calentar Bueno Villano y Atlantis Villano y Atlantis Atlantis y último guerrero La calentaron Durante todo un año Y les funcionó John Cena John Cena Ya en WWE Y ¿Quién fue John Cena? La Roca Que también la calentaron Durante un año O sea Como que en los tiempos modernos De redes sociales Si funciona Calentar con tanta anticipación De hecho Los boletos A lo mejor ya están vendiendo La mitad de boletaje Que no me consta Pero soy en rumores De que ya está la gente Comprando los boletos A ese precio Que bueno Sigo pensando que no es caro Saludos Ese comentario Te lo hice fuera del área Y es que De mi Muy punto de vista Muy personal Una lucha Con tanto tiempo De anticipación Es como el arroz Se te va a quemar ¿Qué pasa si Doctor Barner O Psycho Se te lesiona Faltando un mes Para el evento? ¿O qué pasa si Wagner se echa Para atrás? ¿Qué pasa si O sea Ya no sé O se salen De la entera Que se te cae Chinga testa Ah bueno Bueno Saludos Próximamente Regresamos por allá Chinga testa ¿Tú siempre te quejas De que Rivalidades sin vapor Al vapor Perdón Rivalidades Que esto Que esto Que un día Para el otro Te dan una rivalidad De un año Y te quejas O sea Te quejas Tú te quejaste El año pasado Que No la máscara Y máscara Era No era la máscara Y cabellera De Pagano Y contra Wagner Era Era Wagner Contra No, no, no Tú decías que Ajá Es que metieron No No Tú decías En Rey de Reyes Cuando ocurrió Wagner Creo que fue una lucha De campeonato Y tú decías Esa era la lucha Para triple manía Del año pasado Y metieron a Pagano Ahora Sale Wagner Y reta Bazaico Y tú Te dan una rivalidad De un año Y tú dices Que no Que debe pasar Pero eso es antes Es un previo Tú ya Ya llevaste Varias luchas Calentando Y la culminas Y no ahorita Que lo estás haciendo Adelantado O sea O sea Que primero ¿Cómo me explico? Primero Primero Hacemos el evento Y luego la calentamos ¿O cómo? Primero Primero me la como Primero me como la comida Y luego la caliento Por piedad O sea ¿Cómo está eso? Que alguien me explique No te escuchan Porque no tienes micrófono Man Mira Lo que yo sí les puedo decir Es que Lo que Lucha Libre Triple A está preparando Nos va a beneficiar A todos los amantes De la lucha libre Porque van a hacer Una gira Rumbo a Triple Manía 25 En la que En todas las ciudades De México Vamos a ver A Dr. Warner Contra Psycho La van a estar calentando En todas las ciudades Y muy probablemente Ya nos anunciaron Por ahí en Facebook Que en Nuevo Laredo Vamos a tener El rumbo a Triple Manía También aquí Vamos a poder Ajá La gira Del 25 aniversario También la vamos a tener En Monterrey En Nuevo Laredo En el Tito Federal En todas las ciudades De México Se van a estar enfrentando Van a estar calentando Esa rivalidad Para cuando se llegue ¿Qué es? 16 de Octubre 16 de Agosto 14 Yo qué sé Cuando se llegue La fecha de la Triple Manía Todos vamos a querer ver Quién va a perder la máscara Ahora Yo les pregunto a ustedes ¿Quién va a perder la máscara? La verdad es que Los profetas de la lucha libre Siempre dicen Que la va a perder uno Que la va a perder otro En esta ocasión Las opiniones están divididas Los profetas Se están peleando entre ellos Nadie puede decir Que la va a perder Wagner Junior Nadie puede decir Que la puede perder Saiko Las opiniones están Completamente divididas Y faltan 6, 7, 8 meses Para que el evento Se lleve a cabo ¿Qué te parece Si hacemos una quiniela? ¿Entras tú a la quiniela? ¿Entra? ¿Entras? 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 ¿Quién pierde para ti? ¿Entras a la quiniela O te haces para atrás? ¿Te arrugas? Yo no soy profeta Que gane el que tenga que ganar Que pierde el que tenga que perder Y ese día Pues la vamos a vivir Al borde de la butaca O si la vemos por internet Pues al borde de la recámara Al borde del sillón El caso es que Lo vamos a disfrutar El evento De hecho estamos hablando todos Esta semana Triple A sufrió la baja De sus luchadores Se fueron Este Ha tenido duros golpes Mas sin embargo Se mantiene En el topic Es tendencia Lucha libre triple A Todos estamos hablando De lucha libre triple A Oye Ya te gané dos quinieles Por eso no le quieres entrar Tengo saludos para la gente En las redes sociales Malo Romero Godina Hola Bien, 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 bien Juana Mendoza Juan Mendoza Saludos desde Monterrey Moreno Moreno Saludos desde Denver, Colorado Ángel Valdés Saludos desde Morelos Jesús Zapata Cedillo Saludos desde Saltillo Apoyando al Galeno Febres Martínez Saludos desde California Jess Cisneros Psycho Clone Va a ganar la máscara de Wagner Es algo que Dios le va a dar Esa bendición para que la gane Jesús Zapata Cedillo No creo Jessy Cisneros Wagner pues para Porque se el Psycho Va con todo Nuevamente Jesús Zapata Psycho es inflado Por triple A Hola Psycho es inflado por triple A Betty Luján Saludos desde Aguascalientes Isaac Ramírez Se trata Ah, bueno Es ahí Se trata un chingo Ahí ya Es cuestión de tu internet Tu dueño no sé Saludos a Superastro Alfonso Ordóñez Saludos Luis Ángel Jaime Hernández Pienso que el Dr. Wagner Ganará la máscara Del Psycho Clown Ya que la máscara De Wagner Pesa más Que la del Psycho Es un buen argumento Pesa mucho más La máscara Del Dr. Wagner Mira No quiero hacerla De profeta Porque si La verdad Que hemos fallado Mucho También Son Mis pronósticos Reservados ¿Verdad? Favorito Psycho Clown Para mi favorito Bien 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 Psycho Clown No, 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 no Claro Yo Estoy con Wagner Pienso yo Psycho es un excelente luchador Una excelente persona He tenido la oportunidad De compartir Los camerinos Con él Y también con Wagner Los dos son A todo dar Pero Esta vez Yo estoy con Wagner La verdad Pues sí Nosotros pudiéramos decir Que el Dr. Wagner Ya se quiere retirar Y que premio A su carrera Sería recibir Un buen billetote Que ganaría Al perder su máscara En la triplemanía 25 Y Psycho Es un joven Que pues Pudiéramos decir Que inicia Aunque ya tiene mucho tiempo Y que al perder su máscara Podría maquillarse Y seguir luchando Igual De Psycho De payaso A final de cuentas Pero Es lo mismo Que nos hace Que haya división Porque yo puedo decir La va a perder Wagner O la va a perder Psycho Los dos Pierden Lo mismo Vaya Aquí no hay Quien va a perder más Yo le pediría Nada más A los representantes De triple A Si no está viendo alguien Por favor Que no suceda Lo que sucedió Con la máscara De Lele Apar Y La Parca Donde Fue la única ocasión Que yo contraté El pavo por evento Y fue una decepción La del nombre Pero Terminó en un empate Que la verdad No dejó a nadie contentos Esperemos que no salen Con Con esta Bueno Pues que buen Platillo sería Entonces Para todos La cuestión ahí Es que Dorian Roldán En la conferencia De prensa Aseguró Que no va a haber Un tercero Que va a ser Solamente mano a mano Y que no va a haber Sorpresas Que va a ser Derecha la flecha Y esperemos Pero triple A Siempre nos ha salido Con ese tipo de sorpresas De hecho La última triple manía La 24 Que Pagano Pierde su cabellera La pierde Por culpa de Doctor Wagner Junior Que no estaba Ni programado En el evento Y sería muy desagradable Que alguien perdiera La máscara A causa de una intervención De un tercero A menos de que el tercero Fuera L.A. Park Y que perdiera Saiko Y que para los de triple manía Nos calentaran L.A. Park Contra Wagner Que es una Que como dice Rafa Es algo que ya se quemó Ya se coció Pero podría revivir Saludos Iván Quilo Valdívar Saludos Desde Tule Hidalgo Podría saludar A mi hija Luna Claro Saludos A tu hija Luna Gana Wagner Saludos para ellos Malo Romero Godina Saludos desde Tijuana Como independiente Como independiente Se hubiera como la espuma Relacionado a A su comentario Relacionado al tema De Pentagón Junior Y Daga Que nos han salido Triple A Rolfo Leán Garza Es un payaso Bueno Luis Ángel Jaime Hernández Pentagón Y de verdad Creo que están bien Que ya no se cuelgan Del nombre Perros del mal Aparte no tiene El nivel De los primeros Perros del mal Saludos a Superboy Dice Toño No sé Debe tener Easy Porque Ya se están quedando Sobre la transmisión Saludos a mis compadres Ya hablemos de lucha Enrique Duque Alguien Enrique Duque El más El referee más justo Esa es la lucha De la década Está carísimo Sobre los precios Que comentábamos Hace un momento Hace un momento Para triple manía Eduardo Daniel Quintana Ríos Están muy baratos Los boletos Comprados con los De la Brasil Bueno Wagner vale el boleto Wagner vale el boleto Saludos de Tijuana Arriba Crash Fuerte Crash Armando Olvera Muy respetado De todos sus comentarios Muchísimas gracias A toda la gente Que está haciendo Sus comentarios Ahí A través de Las redes sociales Es una lucha Aburrida Dice Armando Olvera Wagner versus Elia Parr Sería la más costeable El boleto Es que Wagner Hizo rivalidad Es casi con todo No Todas quedaron Incompletas Nos sorprende El chile En el ajonjolí De todos los moles Y me sorprende Que ahora Si se vaya A llevar a cabo O sea Que según Está Según ya está Firmada ¿Qué pasaría Si supongamos Se echa para atrás Bueno Ya podría Ya a triple Es una empresa seria Ya podrían Venir las demandas Por incumplimiento Contrato O sea Esa lucha Está pactada Y es prácticamente Ya un hecho Yo creo que Ya finalizamos Con este video Ahorita Bueno Nos vamos a empezar A despedir Los vamos a dejar Con la lucha De la Fantastique Mania Donde Dragon Lee Apuesta su campeonato Súper ligero Ante El Bárbaro Cabernario Y pues bueno Yo Me despido Ya no Ya no queremos Aburrirlos Porque vemos Que se está bajando Las visualizaciones Y pues No sé Cedo el micrófono Alguien que quiera Despedirse No sé Bueno Nada más Por último Un saludo A Isa Hernández Una gran amiga Este Y pues muchas gracias Por la invitación Quisiera nada más Que pasara Un ratito A Y saludar Ahí en la cámara ¿Cómo te llamas? Alfred ¿Cómo te llamas? Alfred ¿Cuántos años tienes? 12 ¿Quién va a ganar? Psycho O Dr. Wagner Psycho Clown Ok Puedes sentarte aquí Pues yo Yo quiero despedirme De todos ustedes Sin antes decirles Antes de irnos Quiero agradecerle Al señor Espantapájaros Que me haya nombrado Como conductor De televisión De lucha libre En la ciudad Y que me haya dado Mi Oscar Este Muchas gracias ¿No te vas a despedir Rafa? Bueno Entonces tú despide Bueno Hasta la próxima Si les gustó Denle like Compartan los videos Y estamos en contacto Ustedes Ustedes Tienen La última palabra Y todos Hablarán de lucha